¿Por qué la muralla china no está pintada? ¿Sabías que originalmente iba también a estar pintada? Alrededor del 300 a.C. el emperador Shi Hua Ti supervisó la construcción de la gran muralla china y miles de trabajadores murieron durante la obra. Cuando por fin fue terminada, el pueblo estaba aliviado, pues no solo dejarían de morir sus trabajadores, también estarían a salvo. Hasta que el emperador tuvo la gran idea de... ¿Y si la pintamos? Nadie se atrevía a cuestionar al emperador, excepto, claro, el bufón de su corte, Yusei, quien no solo se burló de su idea de pintarla, sino que le hizo ver que terminaría diezmando a la población que trataba de proteger por el capricho de que fuera pintada. Y aunque fue algo muy arriesgado, el emperador entró en razón gracias a su bufón y decidió que la muralla ya estaba perfecta. En la actualidad, Yusei es recordado como un héroe nacional en su país y es a quien le debemos el bonito color terracota de la muralla.